Una derrama económica superior a 150 millones de pesos y una afluencia de 140 mil visitantes espera captar Michoacán durante las celebraciones de Noche de Muertos, estimó el secretario de Turismo Roberto Monroy García, quien informó que como parte del programa de actividades habrá concursos de altares y de artesanías, así como diversos eventos culturales en Morelia en Pátzcuaro y 18 comunidades indígenas participantes. Con el fin de colocar en un trabajo a personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años, este martes en la Plaza Morelo se lleva a cabo la primera Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, que se realiza simultáneamente en todas las entidades. En Morelia se ofertan 485 vacantes a través de 16 empresas presenciales y 4 virtuales que reciben las solicitudes de los buscadores de empleo. Suman más de 650 millones de pesos, lo que hasta el momento requiere Michoacán para resarcir los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel, informó el gobernador Jesús Reina García al explicar que solamente en afectaciones carreteras serán 176 millones de pesos, además de 749 casas dañadas, de las que 128 tendrán que ser reconstruidas en su totalidad. Con la aplicación de 436 mil 763 dosis de vacunas y la realización de más de 2 millones 470 mil acciones, se lleva a cabo en Michoacán la tercera semana de salud, que fue inaugurada en Morelia por los secretarios de Salud y Educación Rafael Díaz Rodríguez y Jesús Sierra Arias. Los integrantes del Sindicato Descentralizado de Trabajadores de Servicios de Salud General Lázaro Cárdenas ampliaron su toma de 3 a 11 dependencias, tanto en Morelia como en el interior del Estado, con lo que esperan respuesta favorable a sus demandas de ser incorporados al Issste para recibir atención médica. Actualmente se encuentran tomadas las áreas administrativas de los hospitales de Cherán, Nueva Italia, Tuzantla, Ciudad Hidalgo, Zaguayo y Zamora. Y en Morelia, las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, la Subdirección de Infraestructura, la Delegación Administrativa y el Seguro Popular. El censo educativo que realiza el INEGI en todo el país no es ni inquisidor ni impunitivo, afirmó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, al exhortar al Magisterio Michoacano a no tenerle miedo y apoyar su aplicación. Las inundaciones que generó la tormenta tropical Manuel en Michoacán dejaron al descubierto la mala planeación en la construcción de espacios educativos en zona de riesgo, reconoció el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, quien informó que entre 200 planteles afectados en la entidad, por lo menos 10 tendrán que ser reubicados por fallas severas en ubicación o edificación.